¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva secuela de las series que tenemos en el canal. En este caso vamos con la tercera parte de Animales Asesinos. Y vamos a hablar de películas que se estrenaron entre los años 1957 y 58, de hecho prácticamente todas las de este vídeo son del 57. Así que os voy a mostrar 6 películas en las que podemos ver animales como por ejemplo aves gigantes, moluscos, también tenemos mantis religiosas, escorpiones y arañas. En fin, un variadito, en este caso parece que más centrado en insectos, pero en aquella época era lo que se llevaba. Así que espero que disfrutéis del vídeo y comenzamos. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo Carpis! Comenzamos este vídeo en el año 1957 y os aviso de que en este año nos vamos a quedar bastante, porque en este vídeo casi todas son del 57. Vamos a comenzar hablando de la película de Deadly Mantis, que en español se tituló El monstruo alado. Aunque se llame así, poner el nombre de alado, realmente es una mantis. Sé que parece como una ave legendaria de Pokémon, pero bueno, no sé por qué la titularon así aquí. Una erupción volcánica en el hemisferio sur provoca una reacción en el polo norte cuya consecuencia es que un gigantesco iceberg queda libre en la superficie y al descongelarse libera a un ser que había estado atrapado desde tiempos prehistóricos. Una mantis religiosa gigante. El insecto comienza sembrando el caos por donde pasa, volando hacia el sur, Canadá y Estados Unidos, aniquilando a todo lo que se cruza en su camino, ante el desconcierto del ejército y los científicos, hasta que por fin dan con el origen de todo. Ahora, la misión es destruir a esa mantis religiosa. Seguimos en 1957 con The Black Scorpion, también llamada El escorpión negro, en una película de terror de insectos gigantes mexicano-estanoidense, en blanco y negro. Los efectos especiales de la animación stop motion de la película fueron creados por Willis O'Brien. Tal y como dice el título, los asesinos en esta película son los escorpiones, como no, son gigantes. Es una película interesante de ver. Un ejército de gigantescos escorpiones también prehistóricos como la mantis anterior, abandonaron las cavernas subterráneos en que vivían debido a una serie de explosiones volcánicas. Los gigantescos escorpiones negros invaden México y un grupo de científicos encabezados por Richard Denning van a intentar exterminarlos. También, en 1957, se estrenó The Giant Clown, o lo que es lo mismo, The Mark of the Clown, o La Garra Gigante, que es una película también de monstruos gigantes estadounidense, de ciencia ficción y también en blanco y negro. Está producida por Sam Kazkam y dirigida por Fred Shears. Tanto Shears como Kazman eran conocidos como cineastas de género B debajo del presupuesto. Mitch McAfee, sí, como el antivirus, es miembro del equipo técnico que está probando un dispositivo de radar para el ejército. Un día, mientras vuela, de repente ve un OVNI que está dando varias vueltas alrededor de su avión. Tras la señal de alerta, muchos escuadrones intentan interceptar el objetivo sin éxito. Los militares creen que ha sido una falsa alarma de Mitch, que empiezan a llegar numerosos informes de aviones desaparecidos en la zona. Cuando Mitch y la hermosa matemática Sally Hallway regresan a la ciudad en un avión militar, son atacados por el supuesto OVNI y se estrellan. Tras ser rescatados por un lugareño, este les habla de La Cacania, un ser mitológico alado que surca a los cielos de la comarca. Cuando Mitch y Sally llegan por fin a la ciudad, se enteran de que hay más informes de aviones que están desapareciendo y de que el ejército ha logrado fotografiar el objeto. Se trata de una gran nave alienígena aparentemente indestructible, que sigue con sus ataques un rumbo definido. Todo hace suponer que pronto llegará a Nueva York. Y seguimos en ese año, también se estrenó 20 Million Miles to Earth, también conocida como The Beast from Space o El Monstruo de Otro Planeta. El guión fue escrito por Bob Williams y Christopher Knopf a partir de un tratamiento original de Sherlock Knight. Al igual que con otras colaboraciones de Schneer y Columbia, la película se desarrolló en animación stop motion de Ray Harnhausen. Un cohete espacial del ejército norteamericano que regresa de una exploración a Venus, se estrella en el mar delante de la costa siciliana. El coronel Calder no es el único superviviente y de los restos del cohete, se recupera un recipiente que guarda una especie de masa gelatinosa. Al abrirlo, la masa se convierte en un monstruo que dobla su tamaño cada vez que se hace de noche. Por cierto, se lanzó una miniserie de cómics de cuatro números titulado 20 Millones de Millas Más en 2008. Lanzada por Tidal Wave Productions como parte de su serie de firmas Ray Harnhausen, retomó la historia 50 años después de los eventos de la película y se incluyó una vista previa del primer número en enlazamiento del DVD del 50 aniversario de la película. La última de ese año, pero no de este vídeo. The Monster That Colleged The World, cuyos títulos originales fueron The Jagged Edge o The Kraken. En español, el monstruo que desafió al mundo. La película se refiere a un ejército de gigantes moluscos que emergen de California, otra vez gigantes. Un terremoto suboceánico libera a un grupo de criaturas agusanadas que comienzan a migrar hacia las costas de California. Los buzos de la US Navy investigan y descubren un huevo gigante y el cuerpo de una de las víctimas en el fondo del océano. Los buzos son atacados por un molusco gigante que consigue matar a uno de ellos. Los moluscos se escapan en un sistema de canales de riego atacando al ganado, un arquero de bloqueo, un patrusting y otros. Los buzos de la marina localizan al grupo de moluscos en el sistema de canales e intentan usar explosivos para destruirlos. Y ahora sí, terminamos ya el vídeo y avanzamos tan solo un año, en el año 1958, donde se estrenó, cuando se estrenó, Earth vs. The Spider, o The Spider and Earth vs. The Giant Spider. En español, solo La Araña, película independiente de ciencia ficción y de terror. Cuando un hombre no vuelve a casa una noche, su hija y su novio salen a buscar y se encuentran con una araña gigante en una cueva cerca del coche destrozado de su padre. Volviendo con el sheriff, la araña aparentemente mata a otra araña, y el cuerpo es luego arrastrado para su almacenamiento en el gimnasio de la escuela secundaria. Sin embargo, una fuerte dosis de música rock de una banda adolescente del garaje revive al arácnido y lo devuelve a la ciudad. Las películas de arañas siempre han tenido mucha cabida en el cine, como veis, sean gigantes o no, han habido muchas sobre estos pequeños seres. Ya hasta que llegamos hoy, esta ha sido la tercera entrega de Animales Asesinos. ¿Cuáles películas de aquí habéis visto vosotros? Si es que habéis visto alguna, podéis dejarlo como siempre en comentarios. Y repito, sé que vamos lentos con esta sección, pero es que hay muchísimas películas de animales y hasta llegar a alguna más conocida nos va a costar. Pero en fin, espero que revisando estas también disfrutéis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete. Para más vídeos, ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!